¡Chicos, despertad! ¡Os estáis perdiendo una mañana espectacular! ¡Oh, no! ¿Quién se ha comido los brownies? Sí, había un ladrón entre nosotros, la peor clase de ladrón, de los que roban brownies de nubes y nueces con doble de chocolate. La única pregunta era, ¿quién? ¡Oh, oh, oh! ¡Brownies! ¡Qué buena pinta! ¡Estoy hecha! ¡Un artista! La letra es mala, pero vosotros sois la mejor hornada del mundo. ¡Ah, ah! ¡Chelsea! ¡Sí, solo estaba! ¿Papá? Oye, adiós. Lo que son capaces de hacer por probar uno de tus brownies. ¡Oye! Pero, ¿qué hace eso ahí? ¡Qué raro! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo aquí delante! ¡Eso también os incluye a vosotras, Skipper y Stacy! ¡Oh, vale! ¡Oh, vaya! Ya sabéis las normas. Mis brownies de nubes y nueces con doble de chocolate son solo para la acampada en familia. Alrededor de la hoguera, la segunda noche, cuando papá nos cuenta historias de miedo. Es la tradición. ¡Pero están tan buenos! ¿En serio hay que esperar? Un poquito no hace daño. Díselo a la hornada del año 2016. ¡Suscríbete! ¡No, no, no!